Vamos, Anita. Vamos a dar una fiesta mañana y necesitamos muchas cosas. Sí, Elena. Vamos de compras. ¿Qué necesitamos? Pues, es el cumpleaños de David. ¿Hacemos un pastel? Claro que sí. Pero también preparamos una cena. Compramos carne, pan, y vegetales. ¿Por qué no buscamos un regalo para David? ¿Tienes unas ideas? Pues, David desea una chaqueta. Pero es muy cara. Yo pago, Anita. Tengo dinero. Y luego bebemos una soda. Bueno. Si tú pagas, yo voy al café contigo.